Yo voy a defender, como defiendo muy fuertemente, la importancia estratégica que tienen todas las ciencias sociales, todas. Porque es importante discutir y debatir, no solamente sobre la tecnología, que de hecho es importante para un país, sino también la memoria colectiva, el pasado, el presente, discutir el territorio, discutir las visiones etnográficas, discutir la lengua, las articulaciones con el exterior, con la región, esos son problemas sociales. Y esa es una competencia de las ciencias sociales, que no puede ser resignada, que no puede ser abandonada, porque los lugares y los espacios de discusión que se ceden y se abandonan, se ocupan. O bien recibimos la competencia de otros núcleos de investigación, u otros centros, u otros espacios, que debaten lo que nosotros no debatimos. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, dejamos entonces un espacio de debate, si nosotros no lo hacemos, propicio para imposición de ideas, visiones que a lo mejor después no nos gustan y que se transforman en políticas públicas. Entonces, qué mejor que la universidad pública, y desde la universidad pública también, para discutir la prioridad que también tiene que tener las ciencias sociales junto con los otros campos del conocimiento científico.